¡Suscríbete al canal! ¿Qué necesitamos? Díganos los ingredientes. ¿Qué es esto? Que ya traigo preparada. ¿Qué es esto? Y lo vamos a acompañar de un espagueti para los niños con el jamón y piña. Entonces la idea es que preparemos lo mismo que un chile relleno, nada más que le cambiemos en vez de chile que sea una milanesa de pollo. Entonces vamos, chef. ¿Qué hacemos? Póngannos a trabajar. Perfecto, pues pásenme ajo, cebolla, aceite, jitomate. Ajo, cebolla. Ajo, cebolla, aceite, jitomate. Importante, yo siempre lo sufrió antes. El aceite, dejé aquí la botellita, por aquí la hemos de encontrar. Ah, es que ya la estaba yo ocupando. Voy a poner un poquito de aceite aquí en mi cacerola. Voy a empezar a hacer el relleno, si bien les parece. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner primero el ajo, la cebolla. ¿Micor, te la vas a las manos antes? ¿Sí? ¿Cuándo? Eso espero, ¿eh? Me las lavé, déjame ver. El jueves, dice. No, no, me las lavé hoy. Ah, ok. Pero no se acuerda, ¿qué hora? Oye, cuéntanos, cántanos, ¿qué vamos a cocinar hoy? Es que hace rato en corte, chef. Ajá. Hicimos una canción. A ver. A ver. ¿Tú te sabes la coreografía, no? Yo bailé. Ok. Yo quisiera ya, milanesa ya. ¿Qué más, qué más? Este... Pollo. Pollo. Rellena de, ¿de qué? De, de, no, milanesa de, de, rellena de picadillo. Y todo eso de más. Que el chef está preparando. Siga, no, chef. Mientras corta la cebolla. Pero no voy a poder agarrar el paso, lo voy a perder, ¿eh? Todo va a prepararse. Y si puedo acordar y bailar en el mismo tiempo, entonces. Muy bonito, sí, sí, sí. Eso. Me limpaté ahorita. No, no se dio, no se nota, no se nota. Ok, entonces. Improvisas muy bien. Ya tenemos la cebolla. Cebolla, ajo. Ajo. Y tomate. Tomate. Le voy a poner la carne molida, ¿sí anda por ahí todavía? Sí. Perfecto. Señorita. Ay, yo a veces cuando hago albóndigas y toda la cosa, con la de esta, lo revuelvo. Te gusta meter las manos ahí en la carne molida. Sí, ya sé. Sí, esa es la idea. Se siente muy rico. Sí, sí cocina, dice. Y entonces voy a freír aquí, cebolla, carne molida, jitomate. Y por supuesto que le voy a agregar, después de jitomate, la fruta picada. Fruta picada. ¿Qué quiere primero? ¿Va por orden o como sea? Este, sí, de la más rígida. Qué bueno que lo dices. De la más rígida, que sería la manzana. Déjalo aquí, déjalo aquí. Le pueden poner cualquier tipo de picadillo, este, de fruta, perdón. La verdad es que lleva, normalmente, ¿qué lleva el chile nogada? Durazno. Durazno del pequeñito, no el melocotón grande porque se deshace. Pera, pera pequeña de la lechera también. Plátano también lleva, ¿no? Plátano macho y manzana. De preferencia deben de ser frutas de la región y como de temporada para que no, para que no se batan. Si le pones una pera así como de súper muy de mantequilla, se deshace. Se va a batir, se va a batir. Perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hoy vamos a hacer milanesas rellenas de picadillo. Sí, no sé, tú comes chile nogada, ¿así te gusta? De todo. Bueno, hay gente que no, hay gente que no come de todo y dice, híjole, pues ojalá le pudieran cambiar, he estado vendiendo últimamente, bueno, me piden mis amigos chiles en nogada y me dicen, oye, pero uno sin capeado, oye, pero uno sin chile. Entonces es una alternativa. Voy a seguir friendo aquí mi relleno. Seguimos friendo, ¿verdad, chef? Sí, mira, ya tengo todo lo del picadillo, el relleno, carne molida, jitomate, la fruta picada. La verdad es que me cacharon aquí con, con, friendo aparte el plátano. De repente, para que no se bata todo acá, voy friendo unos ingredientes. Además, aparte, los checos de sazón también, de repente la fruta viene muy ácida, entonces le puedes poner un poquito de azúcar. Es más, si la quieren freír con mantequilla, puede ser con mantequilla. Y entonces, cada uno que lo vas friendo y lo vas agregando aquí, ya que esté frito, y al final nada más mezclas y rectificas sazón. Es un picadillo, y también lo que le quieras poner, o sea, si no, si te gusta, ¿te gusta el plátano macho? Sí. Sí. ¿Te gusta el ajo? Me encanta todo. ¿El ajo también? Es igual, te comen de todo, excelente. Bueno, en este caso no hay, no hay mayor problema, pero hay gente que, por ejemplo, los niños no les gusta mucho el ajo. Hay niños que no les gusta mucho el ajo, pues no le ponen mucho, ¿no? Ella que te vaya diciendo como que. Tendrá toda la familia, ¿no? Y te puede ir ayudando como ya hacen ahorita, ¿no? Pasando ingredientes y todo. También nos va a ayudar a divertirnos, ¿no? Sí, sí. Sí, ya vi que siguen preparando. Es que estamos en corte y preparamos canciones. Perdón, nada más antes de que vayamos al espacio musical, le voy a poner pasas y le voy a picar un poquito de almendras. Se las pueden agregar con cáscara o las pueden pelar antes con un poquito de agua. ¿Así está bien? Sí, ahorita las voy a picar. A ver si cuál es el espacio musical. Ah, sí. Una, dos, tres. ¡Nan, chicoña, babaguitchi, bababá preparar milanesa ya! Chef, 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 chef. Chef, 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 chef. Chef, 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 chef. Ah, ya salió. Chef, 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 chef. Ya se te olvidó. ¡Qué bárbaro, aproveche! Sí, sí, ya había quedado más bonita. De mujeres de 24-7. Yo no canto. Tienes que cantar. ¿Es que no, ya? No, nada ni en la regadera Pero por lo menos, ajá, coreografía Si puedo hacer mientras, en lo que le voy moviendo De lado a lado, ¿no? Excelente Ok, ya tenemos, ya tengo el relleno, la verdad es que Aquí tengo otro ya preparado Y ya está más sazonado, ahorita lo vamos a ocupar Y si me ayudan, ¿me pueden pasar el pollo, por favor? Ya Excelente A ver, le paso aquí esto Vamos a abrir una pechuga, una pechuga Aplanada y le vamos a poner el relleno Así no se come, ¿no? No, ya sé Ay, qué rico Le vamos a poner un poquito de relleno Y rollito Y lo vamos a enrollar Puede ir de un cosado Ay, huele bien rico Huele rico, ¿verdad? Huele al plátano macho frito, a la fruta frita ¿Sale? Qué delicioso La verdad es que por dentro no la sale al pimiento, pero sí, ahora al final Si afuera le voy a poner ¿Nos puede repetir otra vez los ingredientes? Sí, claro, ¿me pasan la salita, por favor? Este Para el relleno es el del relleno de chile nogada Ajá Carne molida, fruta picada Cebolla, ajo y jitomate Todos tenemos en casa eso, entonces Está fácil, son seis ingredientes Sí Le pueden poner también las semillas Que sea nuez, almendra, pasas Hay gente que le pone pistache Bueno, le pueden inventar cualquier cosa para el relleno Lo bueno es innovar Exactamente Le voy a poner un poquito de aceite ¿Te me vio caló a mí en casa o no? Sí, pues sí Pues bueno, claro que con una ayuda de alguien Si yo voy a preparar esto contigo, pues tenés que estar conmigo No lo creo porque yo no cocino, pero le marcamos al chef, ¿no? Le marcamos a mí, ahí aparecen los teléfonos Chef, ¿cómo lo podemos encontrar a usted? Aparece el número de teléfono ahorita, no sé si se ve en pantalla Sí, aquí, 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 aquí Aquí, aquí Aparecen los números de teléfono Este, me pueden marcar al celular, 22, 21, 84, 16, 12 Y precisamente estamos trabajando ahorita en eso En asesorías para a domicilio Entonces si necesitan algo, banquetes, catering Algo muy sencillo, como O no muy sencillo, sino muy pequeño para dos, tres o cuatro personas Sí va a saltar un poquito Entonces mientras el chef, usted cocina ¿Qué nos vas a cantar ahora? No sé, pues tú, ahora me tocó a ti La de Amazing, Amazing Grace Ok An amazing grace, how sweet the sound They saved a rich like me I once was lost, but now I'm found What was blind, but now I see ¿Qué tal? Así que no nos va a salir más rico el pollo, ¿no? Sí, si le están cantando al pollo Va a quedar súper rico ¿Cómo que cantando al pollo? Sí, para que se haga Al pollo No, no es cierto Perfecto, ¿cómo vamos, chef? Muy bien, nada más estoy friendo aquí Ok, mientras freímos Lo voy a mandar al horno La verdad es que si nos alcanza a cocinar del centro No sé si vieron, quedó un doblez en el centro Me ayuda mucho mi relleno caliente Es decir, que no dejen que se enfríe para podersele agregar ¿Ves que luego para los chiles? Dicen que se enfríe el relleno En este caso, ¿no? Para que lo enrollemos y quede muy cocido del centro Estoy casi seguro que queda cocido Pero por efectos de que vean cómo se hace completo Y qué interesante que usted no usó palillos, ¿verdad? No, 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 no Eso también es importante recalcar Ocupo los palillos Pero este... La verdad es que lo tenemos prohibido en el restaurante o en las escuelas No debemos de poner nada que no sea comestible De repente se le puede ir a alguna persona Entonces no va a ser tan agradable Ok, ¿cómo vamos, chef? Díganos Bien, bien, bien Le voy a ir dando vuelta a esto Perdón, me voy a tener que travesar tantito ¿Por qué este leoncito come mucho, eh? Sí ¿Sí? ¿Yo? A ver, roje A ver, pero tú también conmigo Que tú ya te lo sabes Una, dos, tres ¡Ruah! Play back Ok Lo estoy friendo Lo estoy sellando de todas las orillas Y aunque estoy casi seguro que va a estar cocido del centro Mejor le voy a pasar un poquito al horno Precalentado 200, 220 grados centígrados Perfecto La voy a poner en una charolita Ay, eso se ve ¿Por el tenedor? Y el tamaño, ¿no? Si quieres comerme por el tenedor Y lo voy a meter aquí en el horno Perfecto Ya estamos listas, ¿verdad? Sí ¿Sale? Perfecto Ya casi, chef Porque ya sabe que tiene hambre, véala Mientras, este, lo voy a acompañar Como a todos los niños les gusta mucho el espagueti Los vamos a acompañar exactamente Ok, perfecto Con un espagueti Blanco Blanco, jamón, piña, queso Ay, espagueti verde, ¿verdad, chef? Sí, con cilantro Hasta rojo, naranja A ver, morado Pues lo podríamos hacer, ¿eh? Con unos betabeles y lo podemos cimentar Órale Ok, chef, ahí lo tenemos Y listo Ahorita me ayudan a decorar con el perejil y la granada Va, yo, yo, sí Aquí tiene, señorita Lo voy a tener que sacar ya del horno Ok Mmm, qué rico ¿Ya tienes hambre? Ok Voy a pasar la pieza de pollo Perfecto A un lado del espagueti Milanesa rellena de picadello Súper fácil de hacer, señora Seis ingredientes y con los niños Involucrar a toda la familia O no, chef Sí, sí, sí Nada más ando buscando cómo bañarlo con la nogada Con la nogada Falta la nogada Pero no vi dónde quedó ¿Dónde está la nogada, niña? Yo no hice nada Oye, ya quedó ¿Cómo, cómo lo haces? Yo quisiera Ya Milanesa ya Listo Bueno, el punto es que lo podemos bañar con una salsa nada más hecha de leche Crema Ok Queso, que sigo buscando, pero ahorita la encuentro Este No, 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 no Pero bueno Se la comió un leoncito Este es un poquito que quedó Mira, la vamos a aprovechar Este leoncito se la comió Aquí quedó un poquito en un vaso No Le voy a poner un poquito que quedó en un vaso Y le vamos a poner granada, perejil Y no es para decorar Granada Perejil, perejil Mira, mira, todavía no Exacto Delicioso Huele exquisito, está padrísimo Espero que les guste, espero que les sirva Muchas gracias, chef Y buscarle alternativas para podernos preparar el relleno Salva No 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 ¡Suscríbete!